Se acerca Bruno, no puede tocar la campana, le queda facilito a Juan Pablo Alfonso, con una sonrisa en su cara, pero todavía no puede decir, punto rojo. ¡Uy! Con todo y todo, la primera competencia se dan todo, los dos capitales, 1-0 para los rojos. Siguiente competidora, Jackalinga, este por los rojos, por los amarillos, Fernanda Acevedo, 3, 2, 1... ¡Vamos! Son amigas en la vida, pero rivales en la competencia del amarillo, Fernanda Acevedo, ¡qué rápido! ¡Uy! ¡Cae Jackalinga, este por los rojos, le queda facilito a Fernanda Acevedo, que ha tenido un buen buen trabajo! Desempeño para su equipo últimamente, Fernanda se concentra, ¡ay! Fernanda no puede, todavía le queda la esperanza, Jackalinga, este se encuentra en el último tronco, las dos chicas están duradas para cualquiera, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Fernanda Acevedo! Fernanda Acevedo logra el primer punto para el equipo amarillo, 1-1 en 20 segundos, emocionante competencia. Siguiente duelo, Felipito Camus por los rojos, Charlie Pick por los amarillos, al 3, 2, 1... ¡Vamos! Duelo histórico, duelo de campeones, Felipito Camus por los rojos, Charlie Pick por los amarillos, 1-1... Charlie Pick entrega sin problemas, el segundo punto para el amarillo. Me acordé de Peter Chilton, con la voladita que se mandó Charlie Pick, siguiente competidora. Está concentrada, Camila Nachi por el otro lado, Catita Vallejos. ¡Uy! Arregla la campana, por favor. Ahí está, 3, 2, 1... ¡Vamos! Duelo de mujeres históricas en calle 7, Catalia Vallejo versus Camila. Nats 2 para los amarillos, 1 para los rojos, ¡Vale! Los amarillos despertaron, Cat entrega el tercer punto. Despierta los amarillos, 3-1 en 6 segundos, siguiente duelo. Estefano ya está nominado para el día de mañana, contra otro nominado, Francisco Rodríguez. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Duelo de nominado, Francisco Rodríguez por los rojos, Estefano, y ahora viene por los amarillos. Se encuentran en el tronco final, los dos chicos, 3 para los amarillos, solo 1. Para los rojos, ¿Ale? ¿Quién ganará? Francisco Estefano, Estefano, Francisco sí, Pancho Rodríguez. 3 a 2, empiezan a despertar los rojos, gracias a Francisco Rodríguez. Vamos a ver lo que pasa. Carlita Cáceres por los amarillos, siempre entregando buenos puntos. Eliana Albacete se quiere vestir de héroe. Puede ser el empate, 3, 2, 1... ¡Vamos! Eliana Albacete para los rojos y Carla Cáceres para los amarillos. Se van cumpliendo 13 puntos en este duelo. Carla Cáceres llega antes al tronco final, pero Eliana no se queda atrás. Y sí, punto amarillo. Señoras y señores, empiezan a tomar ventaja los amarillos. Recordemos que esta competencia va a entregar 200 puntos para el equipo ganador. ¡Uy! Mayuda en su casa, a decir... 3, 2, 1... ¡Vamos! Nuevamente este duelo de capitánes, Bruno Tolini, Juan Pablo Alfonso. 4 para los amarillos, 2 para los rojos. ¿Quién ganará? Bruno, Juan Pablo, Juan Pablo, Bruno, Bruno. Le arremata el punto, Juan Pablo Alfonso. El capitán del equipo amarillo le sigue ganando, Juan Pablo Alfonso. Capitán del equipo rojo. 5 a 2 la cuenta. Siguiente desafío, rojo y amarillo. Cuenta 3, 2, 1... ¡Vamos! Ella será la chica súper poderosa de hace un tiempo. Fernanda Acevedo, que rápido llega al tronco final. Lo mismo Jackie Link a este, amigas y rivales, no puede Fernanda, le queda libre el camino a Jackie. Jackie podría vestirse de héroe esta tarde y sí, entrega la tercera comparada para el rojo. 5 a 3 se lo grita todo el mundo, saltando a la vecina. 5 a 3 la cuenta. ¡Ay, ay, ay! Chiquitito Camus viene con todo. Ha estado calladito Felipe Camus, pero es serio candidato para la temporada 12. Charlie Big por el otro lado, al 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Duelo de chicos históricos! Charlie O'Felipe, el equipo rojo tiene que hacer más puntos, pero Charlie Big, qué rápido, qué bueno el cometido del perro inglés. Sigue volando, sigue volando por las alturas. ¿Me puede repetir la información, señor director? ¿Me puede repetir la dirección? Ok. 6 a 3, señoras y señores. 3, 2, 1... ¡Corte! ¡Nos vamos en la pausa y ya volvemos con la competencia de verdad! ¿Dónde más? Aquí en Calle 7. Sí, señores, 6 a 3 quedó la cuenta antes de irnos a comerciales. Estamos viviendo en troncos en duelos entre los equipos. Los 200 puntos se definen ahora. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Estamos buscando la definición en troncos en duelo. Camila Nacito, Cata Pueblo Rojo, se cae, le queda el camino despejadito. A Cata Vallejo, la bicampeona de Calle 7. Se toma su tiempo, respira y entrega sin problemas el séptimo punto para el amarillo. Otro punto bajo en el equipo amarillo. 7 tras 3, sigue la competencia con todo. Gracias por la tremenda sintonía del día de hoy. Estefano versus Francisco Rodríguez. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Duelo de nominados, duelo de grandes competidores. Estefano Chavarino y Francisco Rodríguez se encuentran en el tronco final con problemas. Francisco Rodríguez salta y entrega otro punto más para los rojos. Como si fuera el hombre araña, el hombre que está en pantalla. Claro, me salió un verso sin mayor esfuerzo, Lucía, mira. ¿Qué es esa? Siguiente duelo. Eliana Albacete con Carla Cáceres. 7 a 4, se ordena la campana para decir. 3, 2, 1... ¡Vamos! 7 para los amarillos, 4 solamente para el equipo rojo. Eliana Albacete podría entregar otro punto más, otra esperanza para los rojos. ¡Sí! ¡Carla Cáceres no puede! Le queda facilito. Eliana se concentra. Eliana también tiene problemas, se desenreda entre las cuerdas. Carla Cáceres toma detajo y chisí. Punta amarilla. La pensó mucho Eliana Albacete y vamos a ver lo que hace en el siguiente duelo. 8 a 4, hasta el momento los amarillos empiezan a sonreír. 200 puntos participan por ellos. Bruno contra Juan Pablo. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Duelo de capitán. Juan Pablo Alfonso cae al principio del tronco. Le queda facilito al cordobés. Bruno Colioni que tiene mucha suerte. Vuelve a caer Juan Pablo Alfonso. Bruno Colioni podría entregar la novena campana a Baisi. Lo hace sin problemas. Lucía, déjame decirle a la gente del Doku que analice lo que le está pasando a Juan Pablo Alfonso. Algo pasa ahí. 9 a 4, hasta el momento. Fernando contra Jacqueline. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Otro duelo femenino de amigas y rivales. Fernando Alfonso corre por los troncos. Lo mismo hace la vecina Jacqueline Gaete que ha tenido muy buen rendimiento en esta temporada. Sí, le arremata la campanada a Fernando a punto rojo. Llegan las dos amigas, abrazan, se besan, claro, si la competencia de verdad es un lindo juego. Es para toda la familia. 9 a 5, hasta para cantar el día de hoy está la competencia de verdad. Felipe contra Charlie Big. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Duelo de histórico, duelo de grandes, duelo de campeones Charlie Big versus Felipe Campos. Se cae Felipe Campos. Algo pasa con el equipo rojo. Se cae también Charlie Big. Los dos chicos se vuelven a subir a los troncos finales. Y Felipe Campos entrega la campanada para el rojo. Felipe le dice sí al punto. 9 a 6. Déjenme contarle algo. Ahí está la varita que para la campana. Déjenme contarle algo. Los últimos 3 duelos. Obligado el equipo rojo a ganar. Se viene la temible cinta. Uy. Ay, ay, ay. 3, 2, 1... ¡Vamos! Todo depende de esa chica de Camila Nats. Tiene la misión de ganar este punto para darle esperanza al equipo rojo. Si gana Catalina, te había sacado. Sí, Camila Nats frente la delita de la esperanza para su equipo. Punto rojo. Se estrecha la diferencia, señoras y señores. ¡Qué linda está la competencia de verdad! ¡3, 2, 1... ¡Vamos! Pancho Rodríguez versus Stefano. Pancho tiene la obligación de ganar cada vez. Stefano, el equipo rojo. Se acerca al cometido del amarillo sin problemas. Pancho se detiene. Se entrega a otra esperanza más para su equipo. ¡9 a 8! ¡Ambiline Ball! No lo puedo creer hasta el momento. Último duelo. Eliana Albacete se puede vestir de héroe y empatar la competencia de verdad. ¡Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Eliana siempre aparece en los últimos minutos. Eliana puede dar el truco a su equipo. Carla Cáceres llega pronto. Eliana con problemas, pero se sube rápidamente. Punto amarillo. Punto amarillo, señoras y señores. Se quedan con la prueba 200 puntos. ¡Gellow Team equipo amarillo! ¡Lucía!